¡Está con pierna! ¡Está con pierna! ¡Te vinieron con hoy! ¡Horre c***! ¡Ah! ¡San policías! ¡Están con... ¡Vayan nomás! ¡Choros son! ¡Choros son! ¡Choros son! ¡Choros son! ¡Tienes! ¡Tienes pistola! ¡Pobre! Efectivos policiales de la División de Investigación Criminal detuvieron el pasado viernes a dos sujetos que tenían en su poder un arma de fuego. El hecho sucedió en la intersección de la avenida Circunvalación con Girón San Pedro. Los mencionados se encontraban a bordo de una moto lineal color negra marca Shonshen y eran perseguidos desde la zona de las siete esquinas en la banda de Xilcayú. Tomaron la ruta de dirigirse hasta la ciudad de Tarapoto siempre de manera sospechosa tratando de cubrirse el rostro y la cabeza. Al percatarse que el copiloto de la moto lineal realizó un movimiento con la mano derecha por la cintura y el bolsillo como si fuera a guardar un arma de fuego personal policial optó por realizar la intervención. En un primer momento se conoció que se trataba de delincuentes que huían luego de intentar asaltar a una empresa de gas. ¡Está comiendo! ¡Está comiendo! ¡Está comiendo! ¡Está comiendo! ¡Tienes pistola! ¡Pobre! Los detenidos fueron identificados como Manuel Abad Amasihuen, natural de Cainarachi, de 24 años de edad, y Edi Franco Napo Curinuki, de 24 años natural de la banda de Shilcayo. Y poder de estos sujetos encontraron un revólver No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.